Atención, estimados colegas, en este vídeo vamos a revisar cómo realizar la consulta para la evaluación del concurso de acceso a cargo directivo y especialista. Bien, estimados colegas, como sabemos, este domingo 16 se va a llevar a cabo el examen para el concurso de acceso a cargo de directivo y especialista. Pero antes, colegas, quiero pedir que compartan el vídeo y se suscriban al canal. Bien, colegas, nosotros ingresamos a este enlace que les voy a dejar abajo en la descripción del vídeo. evaluaciondocente.perioduca.pe slash act 2022 guión bajo centro guión bajo evaluación slash y nos va a llevar a esta ventana con cursos de acceso para cargos directivos y de especialista 2022-2023 centro de evaluación documento de identidad aquí colocamos nuestro número de DNI y este código que está aquí, que son unas letras mayúsculas lo vamos a colocar aquí y vamos a ingresar y bien colega, nos va a llevar a esta ventana donde en la parte superior van a estar nuestros datos personales y aquí sale centro de evaluación fecha de aplicación de la prueba nacional domingo 16 de julio del 2023 en este caso la sede de evaluación seleccionada es lima metropolitana guión sur local de evaluación la institución educativa número 6005 general emilio soyer cabero dirección, está la dirección de la institución educativa gillón nueva granada sin número cuadra 1 el departamento provincia y distrito lima metropolitana lima chorrios referencia frente a la escuela de posgrado del CAE bien estimados colegas entonces aquí nosotros podemos ver este domingo donde le corresponde a cada uno dar la prueba de para el acceso a cargo de directivos y especialistas bien y en la parte inferior tenemos las recomendaciones para el ingreso al centro de evaluación estimado docente ahora que conoce la fecha y lugar donde rendirán la prueba nacional tome en cuenta las siguientes recomendaciones verifique la ubicación de su centro de evaluación el tiempo de traslado y la disponibilidad del transporte para llegar sin contratiempos en la fecha asignada llegue al centro de evaluación entre las 7 am y 8 am portando únicamente su documento de identidad DNI o C no se permitirá el ingreso con licencia de conducir pasaporte carnet de colegio de profesores denuncia policial o fichar de nieve ingrese al centro de evaluación sin acompañantes ni menores a cargo y sin portar los objetos prohibidos detallado en la norma técnica del concurso la identificación de algunas pertenencias no permitida podría conllevar a la anulación de la prueba y el retiro del concurso responde a la pregunta de los cuadernos en la ficha de respuestas utilizando el lápiz entregado y dentro del tiempo programado para el desarrollo de la prueba bueno, no se deje sorprender por personas inescrupulosas que pretenden estafar a los postulantes ofreciendo información falsa de la prueba entonces, estimados colegas esta es la forma que debemos consultar en donde nos toca rendir las pruebas este domingo 17 no se olviden que abajo en la descripción del video voy a dejar el enlace para que puedan ustedes consultar su centro de evaluación antes de terminar les voy a pedir que compartan el video y se suscriban al canal gracias colegas